Luis Noriega, buenas tardes de nuevo Luis. Buenas tardes María. A las 7 de la tarde el Caizaragoza se enfrentará al Ricó Manresa donde hay caras conocidas. Hasta tres ex del Caizaragoza forman parte de la plantilla de Ricó Manresa. Rubín Quintana, que no podrá ser evidentemente de la partida ya que fue operado la pasada semana. Óscar González, que será el base titular de Ricó Manresa. Y el técnico Óscar Quintana, un técnico que comienza a estar cuestionado ya que no ha comenzado nada bien el conjunto catalán. Está situado en la octava posición a cuatro victorias del líder Alerta Cantabria y a cuatro también del segundo clasificado de León. Luis, ¿has podido averiguar si Lucas Vitoriano podrá jugar? Bueno, pues es una duda que se va a mantener hasta última hora, lo explicamos. Lucas Vitoriano tiene una micro ruptura de fibras, se ha acreditado esta mañana aquí en el Nou Congos y sigue teniendo molestias. Los servicios médicos del Caizaragoza dicen que sí que podría forzar, que parece que no hay excesivas posibilidades de que esta ruptura vaya más. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso lo van a tener que decir tanto Óscar Quintana, como Chus Mateo y como el jugador argentino Lucas Vitoriano. Ya que, por un lado, es muy complicado no contar hoy con Lucas Vitoriano, pero más complicado sería que la situación fuera más a largo y no pudiera jugar el jugador argentino durante las tres próximas jornadas. Quien no ha viajado tampoco ha sido Alberto Angulo, con problemas físicos, será bajado durante tres semanas, o sea que se perderá lo que resta de año la primera vuelta. Quien se ha cantado la convocatoria es Vidaurreta por primera vez en una expedición y quien está también, evidentemente, es una de las sorpresas más agradables del Caizaragoza en este arranque de temporada. Es el brasileño Vitor Faberani. Con él hemos hablado del pasado, del presente y de su futuro como jugador. Yo en Brasil he jugado mucho al fútbol y aún juego cuando voy de vacaciones, pero hacía varios deportes cuando pequeño y entre ellos fútbol y natación y voleibol. Y nunca me ha gustado mucho el baloncesto. Mi entrenador de balonmano me dijo, no, tú entrenas con ellos, que es bueno para ti, te ayuda a crecer también. Y luego llevaba un año jugando y me invitaron con un equipo adulto ahí en Brasil a un campeonato, un torneo que hay, que iba a muchos jugadores de equipos como ACB aquí. Y uno de esos entrenadores, me ha visto, era muy joven, muy alto, no tenía mucha coordinación ni nada, pero me dijo si quería pasar una semanita ahí y fui. Y me gustó porque era fuera de casa, ya peleaba con la madre siempre, tenía ganas de salir y eso. Y por ahí me quedé y llevaron los ojeadores de la Unicaja y me han invitado a estar aquí una semanita. Y he venido aquí, me ha encantado España y pues aquí me he quedado y de aquí no me voy. Pues NBA aún no porque soy aún muy joven y pienso jugar bastante tiempo en España, tengo bastante tiempo de contrato y creo que es un sueño de todos los jugadores, pero para mí es muy pronto. De la temporada me ha sorprendido hasta yo porque me ha fichado Chulz para progresar bastante y no hacer lo que estoy haciendo. La de esta rosta es, yo que sé, una ayuda para el equipo y aunque me quite minutos y aporte mucho para el equipo, a mí lo que me importa no soy yo. A mí lo que me importa mucho es el equipo y que gane y que juegue él muy bien y que juegue yo muy bien también. Vamos a entrenar, nos entrenamos fuerte y llegaremos al partido a ganar. No nos importan ni las derrotas ni las victorias que hemos tenido y es un partido y tenemos que pensar solo en ello. Así que a ganar y disfrutar del partido. Hablaba Víctor Faberani y el jugador brasileño siempre que se habla de él la pregunta es la misma, ¿para cuándo su posible nacionalización? De momento en el club prefieren no pensar en ello ya que esto es un proceso burocrático muy complicado y no es matemática. La idea del club es seguir pensando en que hasta final de temporada Faberani contará con la condición de extracomunitario. Eso es el futuro del CAI Zaragoza. El presente pasa por este pabellón, por el Nou Congos, a partir de las 7 de la tarde con las cámaras de Aragón Televisión en directo. Ricó Manresa, CAI Zaragoza.